Y todo de color lavanda, de color moradito. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ruballe León. Estamos en pleno mes de julio y fijaros, la lavanda está en floración, es la época de la floración. Mirad cómo está esto, esta lavanda que tenemos aquí en el cigarral de sembranos. Mira, las abejas aquí veníndose ciegas a hacer miel de lavanda. ¿Qué os parece el cigarral de sembranos? Os había dicho que es un sitio muy bueno para celebrar vuestra boda o un evento. Bueno, esto es una lavanda. ¿Queréis ver campos enteros llenos de lavanda? Bueno, pues no os perdáis este vídeo porque os voy a enseñar algo que os va a sorprender, seguro. Vamos a la cabecera del canal y nos vamos de viaje. El mes de julio es el mes más espectacular para los campos de lavanda porque, fijaros, la floración está a tope. Si en lugar de tener una mata como tenemos aquí, tenemos cientos, no, miles de matas, nos encontramos con campos increíbles. Cada época del año tiene su momento. Hay momentos para la floración de los cerezos, para los girasoles, para el trigo, esos mares de trigo tan bonitos. Pero hoy vamos a ver mares de lavanda. ¿Queréis ver esos mares de lavanda? Para eso tenemos que irnos hacia una zona de España. Vamos a ir a Guadalajara, a un pueblo que se llama Brihuega, en donde están las mayores concentraciones de toda España de lavanda. Y esperemos encontrarlas en plena floración. ¡Nos vamos de viaje! ¡Venga! Pues con la magia de la tradición hemos hecho un salto de 400 kilómetros. Hemos pasado del Cigarral de Sembranos al pueblo de Brihuega. ¿Por qué hemos venido al pueblo de Brihuega? Bueno, pues porque es el epicentro de la lavanda en España. Estamos en la provincia de Guadalajara y, fijaros, precisamente hemos llegado en la época del Festival de la Lavanda. Está el pueblo un poco a tope. Aquí hay actuaciones musicales, viene Rosalén este fin de semana y esto está a tope de gente. Pero ahora vamos a visitar el pueblo. Voy a enseñaros un poquito Brihuega y, a continuación, después, iremos hasta los campos de lavanda para que veáis cómo son los campos de lavanda que hay por los alrededores. Pero venga, primero vamos a ver un poquito de este pueblo. Brihuega. Vámonos a la calle principal, mirad. Y todo de color lavanda, color moradito. ¡Hole, qué chulo! Breve resumen de las cosas que ver en Brihuega. El precursor de Tinder o del First Dates, que es este. La fuente de los doce caños. Gente soltera que quiera casarse o tener pareja. Hay que beber de esta fuente y, pues nada, inmediatamente. O sea, aquí a la vuelta de la esquina ya tienes la pareja esperándote ahí. Además, con pasta, buena gente, todo. O sea, lo tiene todo. Esto es garantizado. Fuente de los doce caños. Y detrás, el lavadero. Mirad. El lavadero es grandecito, ¿eh? Madre mía. Vaya pedazo de lavadero. Con otros doce caños, los doce que tenía por delante, por detrás, otros doce. Veinticuatro caños. Como se nota que estamos en la feria de la lavanda, ¿eh? Mirad, los cestos de recogida de la lavanda antiguos. Supongo que ahora ya se hará de otra manera. Y los paraguas de color lavanda. Vaya pedazo de lavanda antiguos. Ya os he dicho que aquí todo es de lavanda, ¿no? O sea, las calles, los adornos de lavanda, después los puestecitos, jabón de lavanda, abanicos color lavanda, ambientadores de lavanda. Bueno, pues yo no podía marchar de aquí sin cerveza de lavanda. Cerveza de lavanda. Fresquita que me la acabo de comprar. A ver qué tal está. Agárrame, que voy a abrir esto. Vamos a abrirlo. Cerveza de lavanda. Me estoy comiendo un ambientador. O un pino de estos del coche. Bueno, pichuco, no. Está mal. No está mal la cerveza de lavanda. Pero es que aquí hay todo de lavanda, mira. Helado cremoso de lavanda. Té frío de lavanda. Limonada con lavanda. Café frío con lavanda. Todo de lavanda. Miel de lavanda, mermeladas, más miel. Si es que todo es de lavanda aquí. Mira, mira. Miel de lavanda. Miel de lavanda. ¡Gracias! Por aquí vamos a ver el castillo de Brihuega. Pues aquí dentro tenemos el castillo, la colegiata, pero ya sabéis como soy yo y mirad donde os voy a llevar, al cementerio. Mirad que bonito con todos estos cipreses aquí en la entrada. Está pegado a la muralla, por un lado tiene el castillo, por el otro la muralla y aquí en el medio el cementerio. Mirad, esto es una zona muy antigua del cementerio. Están enterrados en tierra. Mirad que curiosas con las fotos. Hay que tener cuidado, hay algunas que veis que están un poco estropeadas. Alguien ha pasado por ahí encima. Todo este lateral está lleno de cruces pero que parecen muy, muy, muy antiguas todas. Puede ser escritas a mano. Ya no se distingue lo que pone. 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 Una vez que hemos visitado este cementerio, vamos a seguir viendo cosas interesantes de esta ciudad de Brihueva. La plaza de toros. La plaza de toros. Veis que os dije, aquí todo es de lavanda, incluidos los helados. Un museo de hojalata. Otra de las atracciones que tiene este pueblo de Brihueva. Resulta que en el siglo X, más o menos, aquí estaban los árabes y tenían preparado para, en el caso de que la ciudad fuera sitiada, poder escapar. Y para escapar lo que había eran unos subterráneos que iban a salir más allá de las murallas que hemos visto antes. Bueno, y esos, pues entraban por una cueva y por kilómetros y kilómetros, porque hay varios kilómetros de galerías, llegarías hasta las afueras de la ciudad para poder escapar. ¿Por dónde entramos? Bueno, habría varios sitios, pero ahora mismo están habilitadas para la entrada. Esto de aquí, por dónde vamos a ir. Mirad, ¿veis? Aquí, donde pone cuevas árabes. 8 kilómetros de cuevas, ahí. Pero aquí vamos a andar solo 800 metros. 400 metros. Mira, esto parece una bodega de las de León aquí, para poner una tinaja. Bueno, entonces... Ah, es verdad, sí. Ahora mismo estamos pasando por debajo de la plaza, de la plaza mayor, de la plaza del Coso, que por cierto era una plaza en la que se hacían, se llama así del Coso porque se hacían las corridas de toros arriba. Después ya no, después ya pasaron a la plaza de toros que hemos visto. No, que he brincao. ¿Qué hay? Pues no brinques. ¿Sabes lo que pasa aquí? Sí, que hay algunas caderas que no... Hay algunas caderas que no... Hay algunas caderas que tiene más de lo que es... Más salido con todo. Vamos. 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 Eh, itineradísimo. Mira, mire, es un laberinto de cuevas. Con razón hay kilómetros por debajo. Música Menos mal que el recorrido está perfectamente delimitado para que no puedas irte para otros sitios. Porque si no... Me temo que aquí te perderías. Como por ejemplo si yo voy para allá, en lugar de para allá que es para donde hay que salir. No, no. No hay problema. Porque... Veis, todas las posibles salidas están cerradas. Música Y sigue por allá. Y sigue por allá. Pues hemos salido, hemos entrado por allí y hemos salido por ahí, después de recorrer 400 metros aproximadamente. Bueno, pues con esto yo creo que vamos a dar ya por vista lo que es la villa, la ciudad, el pueblo de Birihuega. Y ahora nos vamos a ir a las zonas que están alrededor, en donde está el atractivo que hace que tanta gente venga por aquí. Porque aparte de ser una ciudad bonita, el atractivo está en los campos que la rodean, puesto que lo que se cultiva aquí, ya lo habéis visto por todos los lados, todo es color lavanda. Y ahora, pues vamos a los campos donde se cultiva la lavanda. Venga. Y hemos llegado ya a los campos de lavanda de Birihuega. Tengo que decir que no están en Birihuega, porque justo al lado de Birihuega no hay ni una gota de lavanda. Hemos tenido que ir hasta otro pueblo que está un poquito más allá, Malacuende o algo así, o Malacuela, o ahora os pongo aquí como se llamaba, o no me acuerdo. Y justo allí, en mitad de las encines, que aquí les llaman Carrascas, hemos llegado a los campos aquí, en esta zona, es donde se hacen el festival de la lavanda. Ya venía maldita Nerea, y este año maldita Nerea y Rosalén vienen a tocar aquí. Pero mirad, aquí tenemos los campos de lavanda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, despedimos este pequeño viaje que hemos hecho por la Alcarria, que hemos hecho viendo Birihuega y sus campos de lavanda en plena floración en el mes de julio del año 2024. Espero que os haya gustado. Nos vemos en Rubá y León. ¡Hasta la próxima! ¿Os pensabais que hoy no iba a haber un bonus track? Pues sí, hay un bonus track porque hemos cambiado de provincia. Nos hemos ido de Guadalajara a Valladolid. Estamos en Castilla y León. Y aquí también tenemos campos de lavanda. En concreto, este pueblo se llama Tiedra. Y mirad qué bonito. Es un color distinto. Está como tiene más densidad el color. Mirad qué bonito. Además, hemos pillado justo el anochecer. Y ya veréis estas imágenes que os voy a poner con el atardecer en los campos de lavanda de Tiedra. Y con esto sí que me despido ahora, de verdad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!